Desde hace 181 años, muchos de vosotros, muchos de vuestros compañeros han pagado con su vida precisamente el servicio a los madrileños y saber corresponder el interés general de la ciudad de Madrid. Han pagado con su sangre, sencillamente, el servicio a Madrid y el servicio a España. Tenéis el total y absoluto respaldo de este equipo de gobierno. La Policía Municipal tiene la completa confianza de este equipo de gobierno. Pero no nos podemos quedar en las palabras y ya os ha anticipado la delegada del área cuáles son nuestros planes y cuáles son nuestros proyectos, pero también entendemos que los símbolos son importantes y por eso queríamos volver aquí, al paseo de coches del Retiro, tan íntimamente ligado a vuestro patrón, tan íntimamente ligado a vuestras celebraciones, tan íntimamente ligado a la Policía Municipal, porque el reconocimiento de los símbolos y de las costumbres es el primer paso para el reconocimiento de la extraordinaria importancia que, como decía antes, tenéis en el día a día de la ciudad de Madrid. Por eso, cuando se nos hizo esta petición por vuestros mandos, no lo dudamos un momento, no lo dudamos un segundo. Entendimos que este era el lugar en el que vosotros mejor os podíais sentir reconocidos para celebrar a vuestro patrón.